Yo qué pasa chicos bienvenidos de nuevo al canal y en este vídeo rápido y corto voy a estar mostrando cómo se puede optar a probar características experimentales en YouTube. Si acabo de abrir la aplicación de YouTube de vez en cuando si usted es un suscriptor premium se puede ver que es uno de los requisitos para probar nuevas características es que usted necesita para ser un suscriptor premium y uno de ellos recientemente fue que usted fue capaz de descargar vídeos en su escritorio y no sólo en el teléfono móvil con el fin de llegar a la página donde se puede probar estas nuevas características para ustedes toque en el icono de su perfil en la esquina superior derecha y entonces usted quiere tocar en la configuración en la página de configuración verás una opción que dice probar nuevas funciones y al pulsarla irás a la página de probar nuevas funciones experimentales y verás todas las que tienes disponibles ahora bien de vez en cuando pueden cambiarlas y puede que no estén disponibles para todos los suscriptores premium al mismo tiempo así que se despliegan en etapas para que pueda ver este nuevo punch de zoom está disponible hasta el primero de septiembre y este botón sólo dirá encender o probar algo así sólo tienes que pulsar ese botón y luego dirá apagar si desea desactivarlo y entonces usted será inscrito para probar esa nueva característica así que el punto zoom característica es bastante fresco así que si usted va a cualquier vídeo de youtube y lo hace a pantalla completa ahora se puede pellizcar para hacer zoom en el vídeo al igual que este que es bastante fresco así que espero que ayudó si lo hice no se olvide de dejar caer un like en este vídeo y suscribirse para más y nos vemos en el próximo vídeo tenga cuidado tenga un cuidado espero que os sirva de ayuda si lo hizo no se olvide de dejar caer como en